Tiempo Recios de Vargas Llosa Tiempo Recios de Vargas Llosa es una novela con mucha acción y más contenido. Nos permite ver un pequeño pero muy importante momento de la historia de Guatemala, concretamente el golpe de Estado, que infligido por intereses americanos representados en aquel momento por la CIA y la compañía bananera, irrumpirán abruptamente el periodo democrático de gobierno del presidente Arbenz, de excepcional reparto de tierras y progreso. La novela tiene como protagonista al amante del coronel Castillo Armas. Ella, figura seductora, transitará entre romances y traiciones hasta el desenlace terrible de la historia. La vida de Martita inicia junto a su padre, un acaudalado y reconocido médico, quien acostumbra reunir en su casa por las tardes, en torno a un juego de mesa, a un grupo de amigos. Uno de ellos, un hombre ya mayor, también médico, embaraza a la joven Martita de solo 15 años. Resultado de ello, se ve obligada por el padre a casarse y dejar la casa familiar. Poco después, ella abandona al niño y a su marido y regresa a buscar refugio con su padre. Y viéndose rechazada por este, la joven toma la drástica decisión de acudir al coronel Castillo Armas, quien acaba de tomar el poder mediante un violento golpe de Estado y que la convertirá en su amante. La trama, ágil e interesante, nos permite reflexionar sobre el papel que jugó Estados Unidos en el conflicto latinoamericano durante la Guerra Fría. Su apoyo a las dictaduras y a países vecinos de Guatemala que gustosos participaron también en el golpe de Estado. La novela es amena, romántica, interesante. Realmente la disfruté y por ello se las recomiendo, porque aprendo y me divierto leyendo.